¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya, ¿para qué? No sé que podías jugar conmigo, lo siento hace tiempo, ya no sueño contigo Tu amor, ¿para qué? Yo ya te olvidé y es muy tarde para venir a buscarme Ya pasó tu hora, sigue te imaginando que yo sigo sola, lo mejor para...